¡Muy buenas a todos! Soy Mark y sean bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Hoy voy a jugar niveles mundiales super expertos, así que ¡empecemos! Bueno gente, como se ven fijan, tenemos este nivel creado por Marco, un tipo alemán que se llama igual que yo ¡Ahí te ves este pelo ahí! Se llama Samba Time, tiene un 0.58% de victoria, no ha jugado a 18 personas Y está acá en el inicio, el primer nivel que sale Así que vamos a iniciarlo Samba Time, debe ser el sonido Va a sonar solamente eso, ¿verdad? ¿No? ¡Sí! ¡Perdimos! Bueno, el nivel es cortito ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Diablo, ¿sabía? ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo! ¿Qué? ¿Esta vez no sonó la música? ¡Sube! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ya! Tenemos prácticamente basado el nivel, no era nada, nada del otro mundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Aca suena la música de Bowser! ¡Aca! ¡A ver! ¡Qué! ¡Aaah! Prácticamente tengo que pasar de largo, sí o sí ¡Súper! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Superado! ¡Ja, ja, ja! ¡Superado! Nada mal Estaba a buen nivel, la verdad Digamos, no es que se necesitaba técnica Sino Tampoco mucha precisión Pero estaba Aceptable Digamos, es un 99% imposible Mucha gente puede morir Y soy un nuevo rocker Lo voy a dar estrellita ¡Vamos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Perfecto! Salimos Y debería salir la banderita loca ¡Vamos! Ahí está la banderita Ya, voy a buscar otro nivel Para que no sea solamente uno Así que voy a buscar Bueno gente, como se fijan Estamos acá en un nivel llamado Thanks Que significa gracia Que dura 30 segundos al parecer Y debe ser un speedrun Y a mí me encantan Tiene 0% victorias Y lo han jugado 6 personitas Así que vamos Ya Estoy acostumbrado a partir saltando Ya, 30 segundos Vamos Uno Dos Ya Está El inicio está bastante bueno Vamos Bien Perfecto ¡No! No sabía que había que hacer eso No me digas que tengo que saltar ahí Por favor Bien No llegó Pude haber hecho el salto hacia abajo Para haber llegado Vamos Ahora sí Bien, llegué Vamos Acá tengo que saltar agachado Bien No Rápido Vamos No voy a llegar No Vamos Llega Derecha Llegué Vamos No Pero yo que sabía que iba a ir para el otro lado Ahí tengo que saltar agachado Y hacer un giro Vamos Vamos Oh, derecha Acá recuerda, Mark Oh Me pegué en el dedo super fuerte con el joystick para hacer eso Vamos No Oh, me dolió Vamos 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 Perfecto Llegué No Ese salto Maldito Y hay que ser muy preciso ahí Uno Dos Perfecto Vamos Bien Vamos 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 Oh, llegué justo Bien Ahí me agarré un poco de tiempo Ahora acá salta Tengo que irme hacia la izquierda ¿Cierto? No llegar y saltar Vamos Acá a la izquierda y tengo que saltar Perfecto Bien Uno Dos Tres What Uno Dos Bien Vamos Un segundo menos Pero no importa Bien Vamos Uff Tengo mi duda Si llego Vamos Oh, llegué justo Vamos Vamos Acá a la izquierda y salto Vamos Uno Dos Tres Bien Uh Tres segundos Superado Este speedrun Estaba en verdad Muy complicado Lo pasé En cuatro minutos Pero Estaba complicado Por el tema de las técnicas Tenía la técnica De saltar por abajo El triple salto Dios Tenía un montón de técnicas Me encantó Soy el primer en pasarlo Estrellita Se lo merece Dios Que buena Que buena Me encantan los speedruns rápidos Y sobre todo Los que tengan técnicas Como esta Estaba Complicado Pero lo pasé Rapidísimo Wow Vamos Dame mi Banderita Perfecto Y voy a buscar Un tercer nivel Acabo de pillar este nivel Tiene Lo han jugado A 367 personas De un japonés Como todos Y tiene un 0.88% De victorias Así que Veamos Que hay que hacer acá Porque la miniatura Se ve bastante rara A ver Vamos A esperar Ya Uno Dos Ya A ver otro mundo Ya Tubería Ya El inicio Está bastante bien Ya Puedo Rebotar De ahí Vamos De nuevo Bajamos Ahora que Rebote Perfecto Checkpoint Super Debo mantener Mario Grande Lo más seguro Bueno Checkpoint Eso me alegra Un poco el alma Vamos 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 Bien Oh Oh Bien Yoshi A ver Subimos Puerta Ya Ya No Está buena Esa técnica Está buena Vamos Ahora esto Ah Maldición Ya Tengo mi duda Si puedo llegar A avanzar Subimos Necesitamos a Yoshi Si o si Tengo mi duda Si se puede saltar acá Creo que si Ja ja Llegamos acá Vamos Ok Vamos Oh Oh Rápido No Espera Me tengo Espera Encontré raro Pero hay algo mal ahí Hay algo mal ahí Hay que hacerlo demasiado rápido Ah Pero Si tengo a Mario Grande Puedo romper los bloques Ahí está la cosa Vamos Vamos Ahora sí No pero Ay ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tengo que subir normalmente Si llego rápido Vamos Rápido No Alcancé Dios Está muy preciso Super Vamos rápido Rápido Oh Lo logré Vamos Pero ahí habían tuberías secretas No Vamos Oh Llegué Super La meta Bien Superado Ja 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 El nivel está bastante bueno Le voy a dar estrellita Yo creo que A cada nivel que yo juego Le encuentro lo bueno Y le doy la estrellita Ah Ya Nivel superado Estrellita Vamos Perfecto Salimos La banderita La banderita ¿Dónde está? Ahí está Es como el certificado De que pasaste el nivel Bueno gente Vamos a ir dejando esto hasta acá Bueno gente Espero que les haya gustado Este video de Super Mario Maker Jugando niveles mundiales Super expertos Los nuevitos Recién salidos Así de Del horno Como diríamos acá en Chile Recuerden darle like Suscríbanse Espero que les haya gustado Esto Generalmente son niveles Que salen en super experto Y que generalmente salen Nuevitos Así recién creados Porque tienen 0% Lo ha jugado poca gente Pero la verdad Estos estaban bastante buenos No No es que Estaban imposibles Panga No Nada de eso Pero son jugables Tienen sus técnicas Como siempre Me encantan estos niveles Bueno nada más gente Recuerden darle like Suscríbanse Y antes de terminar el video Quería dar un aviso De que voy a empezar Por Facebook Por Twitter A la gente que comparta O retuitee Que voy a empezar A mandar saludos Al final de los videos De los desafíos De 100 Marios Ya que es una de las series Que tiene más vista En el canal Y estoy seguro Que si o si Ustedes lo han visto Así que Es para mandarle saludos En los videos más vistos Porque así todo el mundo Lo ve Y ustedes también Lógicamente Porque después van a decir Mark no me saludaste ¿Por qué no lo hiciste? ¡Aaah! Y usted dice Ya avisé acá Que en el desafío De los 100 Marios Voy a subir el capítulo Ahí voy a mandar saludito Al final del video Así que ¡Chao gente! Ahí lo dejamos ¡Cuídense! ¡Chao gente! ¡Chao gente! ¡Chao gente! ¡Chao gente! ¡Chao gente! ¡Chao gente! ¡Chao gente!